Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Recientemente el New York Times contó cómo el primer ministro de Irak, tras su visita oficial a Estados Unidos, trajo de vuelta en su avión varias decenas de artefactos a Bagdad. Los artefactos robados en el año 2003, durante la intervención armada estadounidense a este país, se encontraban en el Museo Americano de la Biblia y en la Universidad de Cornell. El año pasado, más de 337 artefactos relacionados con las antiguas civilizaciones de Mesopotamia fueron entregados a la Embajada de Irakí en el Líbano. Las reliquias devueltas incluyen tablías cuniformes sumerias, figurías de dioses páganos y joyas. Según los informes de UNESCO, más de 90.000 artefactos arqueológicos robados de Irakís se encuentran en manos privadas en Estados Unidos en el día de hoy. Y no es coincidencia que las bases militares estadounidenses, durante la invasión de Irak en 2003, se desplegaron precisamente en lugares históricos y se dedicaron a incautación y exportación no autorizado, obviamente, de miles de antigüedades del país. Al mismo tiempo, los ladrones sabían dónde y qué llevar, tenían esquemas de las almacenes de los museos e equipos especiales para entrar en las instalaciones de almacenamiento. Y según los expertos, hubo una destrucción deliberada del patrimonio de las civilizaciones de Mesopotamia. Algunos de los hallazgos antiguos más importantes del mundo, que narraban sobre los descubrimientos de los uruclos sumerios, los babilonios, los sirios, los persas, las primeras civilizaciones islámicas, estaban allí. También estaban incluidos los primeros documentos escritos de la humanidad, textos matemáticos antiguos, esculturas ancestrales y otras obras de arte. Además, las riquezas de las tumbas reales de Ur, que datan del lejano tercer milenio a.C., y las tabillas de la epopea de Gelmares, que describe una gran inundación cuyos elementos son similares a los que aparecen en el relato del deluvio de Noé. La traducción del Gelmares cuestionó la creencia cristiana ortodoxa. Sugrió fuertemente que la Biblia no era el primer libro del mundo ni el resultado de una revelación divina, sino un trabajo compuesto que incluía historias de teologías anteriores. En Nuzi, por ejemplo, fueron encontradas cerca de 3.500 tablías que datan de los años 1600 a.C. a.C. Muchas de ellas se refieren a leyes y costumbres y también proporcionan una de las mejores evidencias disponibles sobre las prácticas sociales, económicas y legales en el mundo antiguo. Por ejemplo, cosas tales como una pareja sin hijos que adoptaba un esclavo para convertirlo en heredero, tener hijos por poder, lechos de muerte bendecidos, la importancia de los dioses de la casa, etc., etc., están contados en estos textos. La mayoría de las cosas que el occidente considera como fundamentales para el progreso del hombre tiene su origen en Mesopotamia, la antigua tierra que forma el corazón de Irak moderno. Y fue aquí, en Mesopotamia, donde el hombre construyó las primeras ciudades. Aquí durante miles de años sucedieron grandes civilizaciones y todos ellos dejaron su huella en la cultura de los pueblos que ahora viven en Irak. Pero esto no trajo felicidad ni prosperidad a sus habitantes, a pesar de que esta tierra es la cuna de la civilización humana. Uno no debe olvidar que toda nuestra información sobre el Viejo Testamento está en esta parte del mundo. Este descalabro histórico también resalta el papel del occidente como consumidor míope de patrimonio, cuando su verdadero rol debería ser el de resguardarlo como un recurso compartido que es frágil y amovible. La historia, desafortunadamente, es una fuerza que no discrimina. Y esta falta de memoria extraña, puesto que los museos en Europa y en Estados Unidos están abarrotados con reliquias culturales robadas de Mesopotamia en el siglo XIX y también obviamente en el siglo XX. Los ejemplos más llamativos son los del Imperio Asirio, el poder que vino después de los sumerios y alcanzó su cenet alrededor de 850 a.C., el Imperio Babilónico del rey Nabucodonosor II. Y cuando se hicieron estos grandes hallazgos en antiguas ciudades olvidadas durante largo tiempo, se encontró una nueva civilización. De este modo fue necesario que el hombre describiera su propia historia y no solo de Irak. Como sospechan los expertos, el robo de muchos artefactos en Irak fue iniciado por los llamados sacerdotes del globalismo, asociados con el ocultismo. Para hacerlo, recolectan reliquias sagradas de los pueblos del mundo, crean una especie de estructura de investigación que a menudo se compara como al enerme del Tercer Reich. Por cierto, en marzo del año 2011, los medios de comunicación pasaron por alto lo que debería haber sido la noticia de la portada de todos los medios de comunicación. El doctor Donnie George, un científico de nacionalidad a Siria, murió de un infarto repentino en el aeropuerto de Toronto. Tenía prisa por dar una conferencia al público canadiense sobre la búsqueda de tesoros robados de los museos araquís. Su maletín con documentos que le entregó un soplón del gobierno estadounidense avalando los hechos desapareció. Es en esto, y no solo en el banal afán de enriquecimiento, donde se esconde la principal intriga internacional, teniendo en cuenta que se están haciendo experimentos para reciclar la memoria histórica de los pueblos a través de la destrucción de evidencia de las raíces de la civilización almacenadas en templos, museos y bibliotecas de Oriente Medio. Y esto significa que las reliquias de la historia de la humanidad se eligen y recopilan con un propósito objetivo. Para terminar, la ausencia de objetos revela el hecho de que el arte y la cultura están en la línea del fuego, que los tesoros culturales verdaderamente únicos del país o de una región internacionalmente apreciados han sufrido y han sido esclavizados con finos oscuros y ocultos. Soy Daniel Estudion, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.